una bulla una bulla para la licha una bulla para la licha una bulla un chichillo que chichillo más buena ese chichillo es de Alija la boca ¡Vamos a la entrega para los lunes! ¡Estamos aquí asentados y estamos aquí agarrados! ¡Ay Dios mío! ¡Un chichillo! ¡Dame! ¡Mira! ¡Pártame el puño, chichillo! ¡Una puño! ¡Una puño! ¡Ja ja! ¡Es un no canto! ¡Párate, párate! ¡Dájale a pensar, ay, pebrato! ¡Una puño para el aniquí! ¡Párate mamá, párate! Un chiquillo, mamá Un chiquillo, mamá A él se le trabanca el pundillo con todo Un chiquillo, un chiquillo Un chiquillo, un chiquillo Un chiquillo, un chiquillo Un chiquillo Un chiquillo Un chiquillo